Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Gracias por acompañarnos a esta hora. Hoy vamos a conversar sobre los recientes atentados en contra de la Policía Nacional. El primero de ellos ocurrido en el departamento de Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, que dejó 12 uniformados heridos y dos civiles también heridos que transitaban por este lugar. Y el segundo de ellos ocurrido en el departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de Frontino, y que lastimosamente cobró la vida de dos uniformados. Hoy, por supuesto, también enviamos un saludo de condolencias a amigos y familiares del mayor Mauricio Grueso Monterrosa y de su conductor, el patrullero Wilber Alexander Silva Góez, que perdieron la vida en este vil atentado. Ese será nuestro tema de conversación, lo que está sucediendo en diferentes territorios y cómo los grupos armados ilegales, los criminales, están atentando contra la Policía Nacional. Ustedes pueden participar con el numeral Atentados Policía. Estamos en Twitter como arroba cable noticias y arroba la otra cara CN. Pues bien, vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Luis Fernando Quijano, el expresidente de la ONG Corpades y experto en seguridad. Gracias por estar aquí con nosotros, Luis Fernando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo especial para el señor general retirado Jairo Delgado también. Muchas gracias. Pues precisamente es nuestro otro invitado de hoy, general en retiro, Jairo Delgado, analista de seguridad y defensa nacional y exdirector de inteligencia policial. Gracias por haber aceptado esta invitación, general. Gracias por la invitación. Igualmente, cordial saludo para Luis Fernando. Muy gentiles. Bueno, y comienzo preguntándole a Luis Fernando sobre la situación específica del occidente antioqueño. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este atentado en Frontino no es nuevo? Así lo ha dicho el alcalde de este municipio, quien ha manifestado que la situación allí de orden público es complicada, que hay grupos al margen de la ley, específicamente el Clan del Golfo, que hace presencia en esta zona, y que quienes estarían detrás de este atentado donde murieron los dos uniformados, justamente sería este grupo armado. Bueno, hay que plantear varias cosas para el tema de la subregión occidente. La primera es que Antioquia está en una etapa de mucha inseguridad, incluso lo ha dado a entender el mismo gobernador encargado. Hay problemas en la subregión del Bajo Cauca, hay problemas en el suroeste, en el norte de Antioquia, en el mismo Valle de Aburrá, y ahora tenemos esta grave situación en el occidente, en la subregión occidente. ¿El Clan del Golfo o Autodefensa Gaitanistas de Colombia? Porque deberemos decirlo así, el Clan del Golfo no existe, existe en la AGT. Viene consolidando su poder en el occidente antioqueño, viene consolidando su poder en el suroeste, y a medida que van avanzando, y permítame decirle junto al tema de su región noroeste con occidente, por esta razón, porque a medida que van avanzando en esas dos subregiones, se van dando masacres, se van presentando homicidios, desapariciones forzadas, y ahora en el occidente, el ataque a la fuerza pública, en este caso a la policía. Es un territorio muy fuerte, muy controlado, hablando concretamente del occidente. Recuerden que estamos próximos a que el túnel del Toyo entre en funcionamiento. Vienen los tres puertos, o los llamémoslo así, los puertos en Urabá. Corredores estratégicos muy poderosos, muy grandes, que vienen desde la zona norte, desde Ituango, pasando por el Número del Paramillo, pasando por Frontino, los que vienen del suroeste, y en el occidente, digámoslo concretamente, las AGC se están consolidando con un poder muy fuerte. Y vemos una policía, en este caso Policía Antioquia, que no ha podido adecuar una estrategia de seguridad que impida el avance de las AGC. Ojo, de bandas, del crimen urbano también, y también de delincuencia común. Recuerden que esta semana, el fin de semana, se presentó un asalto masivo en esta parte entre Santa Fe y la vía Caicedo. Así es. Y ahora trasladémonos a Norte de Santander. General Delgado, ¿qué está sucediendo en Cúcuta? Porque tampoco es nuevo, ya vimos anteriormente un atentado en contra de la Brigada del Ejército, incluso contra el propio Presidente de la República, y ahora este, contra la Policía Nacional. Bueno, digamos que los departamentos de Norte de Santander, como el Arauca principalmente, que son fronterizos, tienen unas características especiales de retaguardia muy importante, de retaguardia estratégica, tanto para el ELN, para las FARC disidentes, y para unas estructuras que fueron modificándose, como la del EPL, que se transformó en lo que se conoce como los pelusos, y una serie de actividades ilícitas, como las relacionadas con el narcotráfico, especialmente el contrabando, porque incluso se ha identificado que el ELN participa en algunas actividades de contrabando, incluso de ganado desde Venezuela, y otras actividades, digamos, del ELN puntuales también, en lo que se ha conocido como una franja minera en territorio venezolano. Esto ha hecho que, especialmente, la región de Catatumbo y la región de Cúcuta, y la ciudad de Cúcuta, perdón, se vayan convirtiendo en un escenario que ha caracterizado la presencia de estas estructuras, especialmente del ELN, que en determinados momentos se repliegan, pero vuelven, digamos, a ser más objecidas, pero aquí la característica interesante es que es lo que ellos han denominado objetivos intermedios, es decir, el uso de explosivos ante la dificultad que tienen para llevar a cabo ofensivas, digamos, de confrontación, entonces el uso de explosivos en, especialmente, unidades policiales, para mantener una actividad armada que les permita mantener ese tipo de movilidad, de accionar, de presencia y de presión también, porque el ELN no ha renunciado en este momento a abrir un espacio de diálogo, y esta combinación de objetivos intermedios con características, digamos, de accionar terrorista, más la presión por diálogos, termina en este tipo de acciones. Bien. Luis Fernando, cuando usted menciona que a la policía de Antioquia le ha quedado difícil, tal vez, forjar una estrategia lo suficientemente apropiada para acabar con estos grupos, para poder sentar realmente golpes importantes, ¿dónde está la debilidad de la policía? ¿dónde está el meollo de ese asunto específicamente? ¿por qué esas fallas justamente en estrategia? A mí nos parece que son varias, viendo el tema, son varias cosas. Una es que no se consulta la realidad de las subregiones. Recientemente, el gobierno nacional, en cabeza del señor ministro de Defensa, planteó el PIN de los caparros. Hay que recordar que los caparros siguen activos, pueden tener debilidades, pero siguen activos. Segundo, la policía de Antioquia debe concentrar sus esfuerzos en construir una estrategia de seguridad que proteja a la ciudadanía, que proteja a las comunidades, pero que las proteja en todos los sentidos, para evitar el ataque de la delincuencia común, el del crimen organizado urbano-rural, y en este caso específico, el avance de una estructura paramilitaria y mafiosa como las autodefentas gaitanistas de Colombia. No puede ser una estrategia de seguridad basada en captura, decomiso y control. Tiene que ser una estrategia de seguridad que vaya más allá, que arrincone al crimen, que lleve a que el crimen se deba someter a la justicia y que no le permitan, voy a decirlo en estas palabras, pelechar nuevamente en la zona. Si ya habíamos pasado por el tema de todo lo que es el Cañón de la Llorona, estamos hablando concretamente del occidente antioqueño, si ya sabíamos que venían los puertos, que venía el túnel del Toyo, que el Valle de Aburrá va a quedar a tres horas y media de Urabá, que eso va a generar más turismo, va a generar más negocios, y por ende, mayores rutas del tráfico de drogas, pues deberían haber concentrado los esfuerzos, primero de moverlos de las carreteras, moverlos de las zonas aledañas a las vías principales, pero también sacarlos de los territorios urbanos y rurales donde se encuentran, lo que no se ha hecho. Entonces simplemente nos dedicamos a decir, hemos capturado a dos, hemos decomisado esto, y hemos controlado su accionar, pero nunca hemos hablado de desmantelar. Por eso invitamos al gobernador de Antioquia a que hay que profundizar y fortalecer una estrategia de seguridad que sea de orden departamental y que la policía se ciña y ayude a que esta salga adelante. Para concluirle con esto, decirle, es muy importante revisar el tema de la inteligencia. La inteligencia tiene que ser real, la inteligencia tiene que ser aplicada en los territorios. Esto que acaba de ocurrir son crónicas de acciones criminales anunciadas. ¿Cuántos llevan diciendo los alcaldes del occidente que hay problemas, que ojo con el clan del golpe, o autodefensas gaitanistas de Colombia, ojo con el avance de la oficina, ojo con el avance de la delincuencia común? Llevan mucho rato diciéndolo. Incluso después del hurto masivo, el mismo alcalde de Santa Fe dijo, hemos hecho varios consejos de seguridad donde se ha tocado el tema, y siguen atracando. Entonces me parece que Policía Antioquia debe replantear su estrategia de seguridad. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso quisiera que el general Jairo Delgado, quien justamente trabajó como director de inteligencia policial, nos hable si allí también hay una falla por parte de la policía, lo que menciona Luis Fernando Quijano, y es que precisamente se están quedando cortas las estrategias también en lo que tiene que ver directamente con la inteligencia policial. Es momento de una pausa. De igual manera ustedes, nuestros televidentes, quédense con nosotros, sigan participando, Así estamos en Twitter y los leemos. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. En la otra cara de la moneda de Cable Noticias estamos conversando sobre los recientes atentados en contra de la Policía Nacional, El ocurrido en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, y el ocurrido también en el municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia. Pues sigamos entonces en esta conversación. Le preguntaba a General Jairo Delgado, usted que trabajó con inteligencia policial, si usted también denota o visibiliza allí una falla por parte de la policía en cuanto a estrategias de inteligencia se refiere. Bueno, digamos que hay un indicador muy importante y que no trasciende a la opinión pública por lo que tiene de connotación en cuanto a la reserva, y es que desde inteligencia policial hay unos resultados en cuanto a la contención de acciones terroristas. Realmente, si uno quisiera hacer en porcentajes de un ciento por ciento, digamos, de acciones terroristas que se planifican, hay ocasiones en que casi el 30, el 40, incluso hasta el 60 por ciento, se han neutralizado. Entonces, digamos, esto es importante tenerlo en cuenta. Y otra siente a la opinión pública, razón por la cual, digamos, no se valora como un indicador de eficiencia o de eficacia de la inteligencia policial. El otro aspecto que hay que tener, digamos, en cuenta es que tanto en la acción del Plan del Golpo, en Frontino, como del ELN, en Cúcuta, la característica, digamos, del accionar es el uso de explosivos como táctica de emboscada. Entonces, digamos, aquí no estamos frente a una confrontación, estamos frente a una acción que es bastante, bastante compleja en cuanto a su realización, porque básicamente se necesita un explosivista y una persona que coloque el explosivo. En el caso de Cúcuta, lo dejaron en la vía pública debajo de una silla. En el caso de Frontino, colocaron la carga explosiva al borde de la vía. Esto obviamente amerita, indudablemente, reconocer y determinar cuánta información hay disponible que nos permita articular planes de prevención y contener este tipo de acciones. Yo pienso que, en este momento, deberíamos revisar en lo que es la sustentación o la sostenibilidad de las operaciones y la consolidación de las operaciones. Por ejemplo, ¿qué sucedió con Agámenon? Porque Luis Fernando, digamos, llama la atención qué ha pasado con estas operaciones, pero recordemos que Agámenon es una de las operaciones más importantes, de las ofensivas más grandes de la fuerza pública, tanto de las fuerzas militares como de la Policía Nacional, específicamente dirigidas al plan del golpe. Y en este momento, lo que deberíamos evaluar es qué pasó con la operación, cómo ha continuado, qué se ha identificado, qué cambios hay, digamos, en la presencia, en la maniobra, en el accionar del plan del golpe en esta región, teniendo en cuenta que el núcleo, digamos, del accionar del plan del golpe es el narcotráfico y alrededor de él otras circunstancias como la minería ilícita, la extorsión, incluso el contrabando. Luis Fernando, ¿usted coincide o difiere de lo que ha mencionado el general Delgado? No, es muy respetable y es una... sobre un tema como el de seguridad siempre hay varias visiones, no hay una verdad absoluta, hay aproximaciones a la verdad, pero hay que decirlo, por ejemplo, con lo que plantea el señor general retirado Jairo Delgado, hay temas que llaman la atención, primero, nosotros vamos a publicar esta semana un informe muy completo sobre la región de Urabá y tenemos pruebas para demostrar que se ha establecido entre comillas, perdonen decirlo así, unas especies de república independientes de las AGC en zonas muy importantes de Urabá, lugares por donde transitaron las FARC y que hoy fueron dejados ahí para que las AGC tomaran posesión dentro del territorio, casos como el de Agamenón, Agamenón puede haber hecho golpes muy importantes, pero se está quedando en lo mismo, capturar, decomisar y controlar, pero no está el gran anuncio del sometimiento a la justicia de las AGC o de su principal líder en este caso, Otoniel, pero tampoco nos dicen que ha sido desmantelado o que se están arrinconando, nosotros vemos unas AGC que lo han denominado Clan del Golfo creciendo a nivel nacional con unos aliados en el mundo del crimen transnacional muy poderosos, porque el tema del Sinaloa no es un asunto de poca monta de un crimen transnacional que lleva años que ingresó a Colombia y que desafortunadamente sectores de la fuerza pública, sectores de fuerza pública y de la misma fiscalía lo negaron hasta la saciedad hasta que tuvo que reconocerse que hay 10 zonas del país donde hace presencia ese crimen transnacional. Entonces lo que nosotros invitamos no es un asunto de descalificar, es un asunto de decir ojo que la estrategia de seguridad no está funcionando y no está funcionando porque el suroeste está bajo juego, porque el nordeste está bajo juego, porque el norte está bajo juego, porque Urabá se está consolidando como el poderoso enclave de las AGC, por esas razones hay que decirlo abiertamente, hay golpes importantes pero no son de la contundencia para decir que desmantelamos a la oficina, que desmantelamos bandas independientes poderosas que ya están en muchos lugares de Antioquia y que tampoco hemos sido capaces de desmantelar ni al ejército de liberación nacional ni siquiera las incidencias y mucho menos a las AGC en Antioquia. Algo está fallando en la estrategia de seguridad y volvemos y lo repetimos, hay que hacer una estrategia de seguridad que vaya más allá de captura, de comiso y control. Y me llama la atención Luis Fernando y le pregunto también allí entonces al general Jairo Delgado, el tema de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Uno asocia ese término inmediatamente al paramilitarismo, diferente de pronto al Clan del Golfo porque el colombiano común lo puede estar asociando más exclusivamente como al delito del narcotráfico. Podríamos estar pensando nuevamente entonces en que retornó como tal el paramilitarismo a Colombia, al territorio nacional o nunca se fue definitivamente. Bueno, yo creo que uno de los fenómenos que se advirtió previo a la suscripción del acuerdo del Teatro Colón precisamente es el de la reproducción de las formas de violencia y es lo que estamos viendo. Una reproducción de la violencia por un lado con la continuidad del ELN por otro lado con las FARC disidentes y por otro lado digamos con estas estructuras que se enmarcaron dentro del concepto de paramilitarismo que para el caso de lo que se conoce como el Clan del Golfo es una fusión digamos de varios fenómenos de varios factores. Primero una desmovilización del 2006 de autodefensas segundo digamos una composición que se hizo de lo que se conoce como las bandas criminales posteriormente la conformación de estas estructuras como las autodefensas gaitanistas y finalmente digamos una fusión de estructuras organizadas del crimen que principalmente se están dedicando digamos al narcotráfico. En este sentido lo que yo interpretaría de la preocupación y el planteamiento de Luis Fernando es que sí pueden existir unos esfuerzos insulares y aquí me parece que es lo que se debe corregir. Digamos la Policía Nacional no puede hacer esfuerzos insulares la Fuerza Militaria no puede hacer esfuerzos insulares sino que realmente debe retomar los modelos de estrategia exitosa me parece que Agamemnon lo hizo de manera muy exitosa si se quiere en la primera y segunda fase porque se iba avanzando digamos en un proceso de consolidación que es lo más importante el proceso de consolidación es el que permite ir abriendo presencia del Estado no solamente en el ámbito de la seguridad de la contención de estas estructuras sino realmente de la atención y la solución a un entorno digamos de necesidades sociales en esta región que permiten sustraer parte de la población especialmente joven de la atracción al narcotráfico. Me parece entonces que habría que observar si volvimos a incurrir en esfuerzos insulares que obviamente producen dificultad producen dobles esfuerzos producen una logística que puede agotar las capacidades de la fuerza pública y en este sentido se requeriría casi de un comando estratégico en la región de Lurabá para que se concentre en la organización de toda la estrategia de policía judicial de inteligencia y de operaciones que permitan sostener la estrategia pero también consolidar el esfuerzo. Luis Fernando me queda un minuto del programa ¿algún mensaje final respecto a lo que también ha dicho el general Delgado o algo que quiera agregar? Sí, quiero que es muy urgente que se establezca en el caso de Antioquia una estrategia de seguridad que vaya más allá de un comando de policía vaya más allá de una subregión debe ser de orden departamental lo segundo hay que pedirle a policía Antioquia fortalecer el tema de inteligencia pero también hay que convocar a la séptima división del ejército que esto es un asunto que también les compete pero también hay que convocar al gobierno nacional a la dirección general de la policía porque lo que está ocurriendo en Cúcuta o norte de Santander lo que está ocurriendo en Antioquia y en otras partes del país demuestra que falta una verdadera estrategia de seguridad el crimen urbano rural avanza el crimen urbano el crimen transnacional avanza las disidencias avanzan el ELN crece y el país se está quedando en medio de la inseguridad muy bien pues así hemos llegado al final de la otra cara de la moneda de cable noticias Luis Fernando Quijano presidente de la ONG Corp Hades y experto en seguridad gracias por habernos acompañado muchas gracias a usted un saludo cordial y especial al señor general retirado Jairo Delgado general Jairo Delgado justamente también gracias por habernos acompañado por haber estado aquí analista de seguridad y defensa nacional y es director de la inteligencia de la policía nacional gracias por la invitación Luis Fernando muy gentil por su apoyo a ustedes nuestros televidentes también continúen participando a través de las redes sociales numeral atentados policía arroba cable noticias arroba la otra cara cn gracias por la compañía chau